No os podré enseñar a ordenar porque mi casa es una lionera No llevo a nadie por vergüenza Lo mejor es pagar para que os la hagan Y satisfechos quedaréis Me he equivocado con las letras, vale Y de repente pasaría de la canción y cogería un cigarro Y les diría Que si, Valeria se levanta ¡Fuma! ¡Fuma! ¡Aquí de aquí! ¿Quieres ir de guay? ¡Fuma! ¿Sabéis? Como estas cosas para que fume Luego volvería a la canción y luego diría Y si os se hacen bullying diréis Que vienen a Nibal Y os va a patear hasta llorar Y luego Con un poco de mesa Píldora que os dan La píldora que os dan Pasará mejor Con un poco de mes Solo querréis achuchar Por eso hay tanto bisexual